de los primeros 30 días de gobierno del presidente Bernardo Arevalo y la vicepresidenta Karin Herrera. Que se ha dado a conocer el informe del primer mes de gobierno por parte del presidente Bernardo Arevalo y la vicemandataria Karin Herrera. Importante mencionar que entre los logros mencionados se habla de la captura de 94 sospechosos por extorsión, esto luego de la creación del grupo especial contra las extorsiones. Asimismo, se indicó que se desmanteló a dos estructuras dedicadas a este delito. Escuchemos. Hace 30 días comenzamos a caminar juntos en este nuevo ciclo. Hace 30 días la doctora Karin Herrera y yo tomamos posesión con el compromiso firme y claro de mejorar la calidad de vida de todos los guatemaltecos y las guatemaltecas. Este compromiso requiere ser conocido por el pueblo de Guatemala porque nos une el esfuerzo y la dedicación diaria para que nuestro país salga adelante. en nuestro primer mes de gobierno han sido muchas las medidas que probablemente no fueron conocidas o han pasado de ser percibidas para la mayoría de la población y es nuestro deber acercarlas para que nadie se quede atrás. Son 30 días en donde estamos con ustedes, por ustedes y para ustedes. hemos decidido poner énfasis en diferentes materias que sabemos son sensibles para muchos guatemaltecos y guatemaltecas sin ánimo de que sea una lista que olvide otros múltiples desafíos que tenemos como país. Pero hoy estamos dando un nuevo paso como gobierno junto al pueblo de Guatemala, un paso hacia adelante, un paso en unidad, un paso con un ritmo de esperanza en ese futuro que estamos construyendo juntos. Comenzamos la mejora de cuatro mil escuelas y esperamos finalizar el dos mil veinticuatro con seis mil centros escolares más, sumando diez mil establecimientos educativos remozados y reparados durante el dos mil veinticuatro. Esperamos que esto incentive a tres punto uno millones de niños y niñas a ingresar a las escuelas en dos mil veinticuatro. En estos primeros treinta días cancelamos el cuestionado fondo de seguro escolar, cuyo costo es de trescientos millones de quetzales al año. Este mismo servicio lo dará el Ministerio de Salud, pero mejorado. Con dichos fondos vamos a fortalecer los programas de apoyo. Por ejemplo, haremos una segunda entrega de útiles escolares a medio año, beneficiando a los niños y a las niñas, adolescentes y jóvenes. La vicepresidenta Karin Herrera resaltó que en los treinta millones anuales que eran utilizados para el seguro escolar serán utilizados en programas de desarrollo estudiantil. Es por ello que a mediados de cada año durante el gobierno del presidente Bernardo Arevalo se utilizará este dinero para poder dar útiles escolares a todos los alumnos a nivel nacional. Con imágenes de mi compañero Saúl Flores, yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Lourdes. Teníamos detalles acerca de los primeros treinta días de gobierno, refiriéndose acerca del sector educativo, salud pública y también de la seguridad. Temas que han resaltado las autoridades este día durante su primer mes de gobierno.